Saludos, hoy quiero compartir contigo Trello vs Notion, ¿cuál es la mejor opción para ti? Hola hola soy Lisanda Ramos y te ayudo a vivir en equilibrio con tu vida personal y con tu negocio digital gracias a sistemas procesos y herramientas digitales que nos ayudan a automatizar nuestras cosas y de esta forma podemos nosotros liberar nuestro tiempo. Si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte y dale dedito arriba si te gusta este vídeo y por supuesto me encantaría que en los comentarios me dejes saber cuál de estas dos herramientas estás utilizando ahora o habías escuchado anteriormente Trello o Notion, por si eres nuevo y no habías escuchado mucho sobre estos temas o estas herramientas Notion y Trello las dos son herramientas que te ayudan a cómo planificar y organizarte mejor, teniendo claro cuál es la base de estas herramientas ahora entenderás un poco más de qué se trata este vídeo, ahora voy a hacer una comparación entre Trello y Notion para ayudarte a escoger la mejor herramienta para ti, lo más seguro ya has escuchado de estas dos herramientas Trello y Notion, las dos son herramientas que te ayudan a como organizar tus proyectos, gestión de tareas que no puedo decirte que una mejor que otra porque al fin y al cabo estas dos herramientas igual que otras que existen de gestión de tareas es cuestión de ver que te gusta más a ti también la herramienta como tal ver que se acomoda a tu personalidad y a tu estilo de vida, así que lo que voy a hacer contigo hoy aquí es comparar para mí las cosas que son más importantes de estas dos herramientas y así va a ser más simple para ti escoger cuál te gustaría entonces utilizar en tu día a día así que vamos a empezar por el tema de la organización, siento que organización es lo más importante porque siento que por ahí que tú dices voy a empezar en esta área y cuando hablamos de organización tenemos que observar estas herramientas y miramos un momento a Trello, Trello es una herramienta que te permite ver las cosas desde lo que se conoce como espacios como puedes ver aquí a mano izquierda esos son los espacios y dentro de estos espacios tú puedes tener en cada uno de hasta 10 tableros si tienes la versión gratis de Trello entonces aquí tú puedes organizar estos espacios por estos tableros y dentro de estos tableros lo que tú vas a estar viendo son estas listas que se componen de unas tarjetas que tú vas añadiendo tarjetas, es bastante visual y te ayuda que simplemente tú vas creando todas tus tareas y luego vas moviéndolas en diferentes áreas como diría uno en status aquí se utiliza el sistema que se conoce como Canva donde tú vas moviendo, dónde te encuentras, en qué status te encuentran en este momento con esa tarea y es la forma en que lo estás viendo visual en estas tarjetas y en este tablero y esta es la jerarquía de Trello, primero Workspace, dentro del Workspace puedes tener diferentes tableros y dentro de cada tablero tendrías entonces tu lista y dentro de la lista tendría lo que se conoce como estas tarjetas que podrían ser tus diferentes tareas ese sería Trello, vamos entonces a mirar un momento aquí a Notion y como puedes ver aquí en Notion es diferente porque Notion trabaja por lo que se conoce como páginas tú vas añadiendo diferentes páginas y dentro de estas páginas que tú puedes hacer las que sean a lo ancho le colocas un nombre y dentro de estas páginas tú puedes seguir añadiendo otras páginas entonces al tú añadir otra página conectan de esta forma ves tienes la de la principal y dentro de ella entonces puedes ir conectando las páginas literalmente Notion para que lo puedas entender un poco más es como si estuvieses trabajando con lo que conocemos más como el famoso página web como si estuviésemos creando una página web ¿no? porque creas todo por página entonces a diferencia de Notion con Trello es en la manera en que lo vas a utilizar y aquí es muy importante que tú tengas claro cuál es el estilo que te guste más a ti también para implementar este tipo de herramientas y también que sea de la forma más simple para ti de aprendizaje Trello como ya tiene una jerarquía ya está creado simplemente tú vas a añadir ahí el contenido está mucho más simple porque en Notion te dan una página blanco ¿sabes? vacía y tú tienes que empezar desde cero a ponerte a escribir ahí la información que tú requieres como que crear en un lienzo vacío entonces tienes que ver ese punto así que en esta parte de lo que ya llamo la organización siento que en la forma en que está organizado Trello en esta jerarquía de espacio de trabajo luego los tableros y que se agrupa por tareas es mucho más simple para entender y trabajar al día a día que lo que sería Notion que son muchas páginas y luego vas entonces conectando estas páginas una con otra además que las páginas si te fijas te las dan en vacío no hay nada adentro y tú tendrías que ponerte ahora a hacerlo y ya Trello te da esta base de este tablero donde entonces tú solamente vas a añadir las tareas que quieras hacer ahora hablemos sobre el manejo porque ya hemos visto cómo se organizan pero algo muy importante cuando vamos a trabajar con esta herramienta es cómo tú vas a manejarlas ¿sabes? cómo van, cómo funcionan y cuando vemos Trello nuevamente el espacio de trabajo ya sabemos que es espacios de trabajo, tableros, tarjetas y listas y de esa forma tú puedes entonces ya está creado y tú lo que vas a hacer es añadir información de acuerdo a tu necesidad en este momento ahora si vemos nuevamente Notion, en el caso de Notion como te expliqué es una página, está agrupado, vas a hacer muchas páginas dentro de esto y ahí tú vas entonces a seguir creando páginas para que se conecten una con otra pero no están ya listas, ¿sí? Notion existe en lo que se conoce como templates que son plantillas que tú podrías utilizar y que te podrían ayudar un poco a que no empieces desde un lienzo vacío y tú podrías entonces avanzar un poco en el proceso de la creación además para que tengas una idea dentro de Notion cuando le damos este signo que es el de Slash en el teclado miren todas las cosas que se pueden hacer en Notion entonces todo esto es una forma que te ayuda a que cómo vas a organizar qué contenido vas a compartir y de qué manera para que sea mucho más simple para ti pero algo que destaca bastante a Notion es que Notion tiene lo que se conoce como los database que son unas tablas donde tú puedes entonces organizar las cosas con un control y de esa forma tú puedes entonces conocer lo que tú quieres hacer cuando vemos a Trello como te indique Trello ya es por tarjetas por las listas y en este caso de Trello también tú puedes dentro de estas tarjetas tú puedes escribir también una descripción puedes tener comentarios con las personas que trabajen contigo y te permite hacer todas estas cosas como checklist tener una fecha de vencimiento, añadir contenido de otro lugar colocar un cover que lo que hace es que le va a dar un poco de color, vida, imágenes porque también eso ya mismo lo vamos a estar tocando y también podemos añadir lo que se conocen como Power Ups que son otras cosas extra que ayuden a que el movimiento entre una cosa y la otra sea mucho más simple igualmente como en Notion que Notion lo que tiene son unos widgets que tú buscas afuera y puedes añadirlos aquí y esos widgets ayudan a que sea más simple la forma de utilizar la herramienta así que si ya estás acostumbrado a usar páginas web Notion va a ser muy simple para ti porque simplemente es crear una página vacía y de ahí empezar desde cero a hacer todo lo que tú quieres hacer volvemos otra vez entre lo que es el manejo y el uso de la misma sigo sintiendo que para una persona que está comenzando por primera vez aquí ganaría también otra vez Relo porque ya te está entregando un sistema que ya tiene forma que ya está creado y tú lo único que tienes que entonces es modificarlo a tu gusto y no tener que empezar desde cero completamente ya en el caso de Notion tú tienes que comenzar desde cero así que cuando hablamos de la forma de utilizar siento que si eres nuevo en este mundo y no eres muy técnico pues la versión de Trello es más simple para comenzar Notion es excelente pero tendrías que entonces empezar a crear más páginas y entender un poco más cómo crear esa estructura porque no te da una estructura no es una página vacía y tú tienes que añadir todas las cosas como tú las quieres ver vamos a hablar ahora sobre el otro punto que quiero comparar que es lo visual de estas dos herramientas y aquí sí te tengo que decir que desde un principio que vemos ya la parte de Trello Trello tú también puedes lograr llevar algo visual que se vea bonito que la gente diga que se puede pues motivar te puedes motivar cuando lo estás haciendo y esto es porque podemos colocar colores como puedes ver aquí puedes colocar stickers y puedes colocar GIF diferentes cosas y también puedes cambiar el background que eso ayuda un poco también a que la parte visual se vea mejor entonces si miramos ese tablero pues visualmente tiene colores puedes identificarlo y también dentro tenemos lo que se conocen como los labels que serían como etiquetas y cuando tú colocas una etiqueta también eso se va a marcar afuera y te ayuda también a reconocer un poco más de qué se trata esa tarea que tienes ahí abierta ahora Notion es muy diferente porque Notion sí te toma tiempo hacer algo como esto pero lo puedes hacer y una vez que lo hagas vemos esta vista donde tú mismo eres la persona que decides cómo quieres que se vea entonces no te dan dando una plantilla que está puesto ahí ya está sino que tú la puedes crear desde cero y tener exactamente los elementos que te interesan tengo esta página ya creada y ya podría tener dentro de esta página otras páginas que se van conectando y de esa forma poder un mejor manejo de lo que quiero hacer como tal si vemos un ejemplo en este este tiene páginas internas tiene widgets que hacen que los widgets hace que se vea mucho más bonito dependiendo de lo que tú quieres hacer y aquí simplemente tú vas tocando la que sea vamos a tocar ejemplos de clientes y aquí me llevo a esa página donde yo hablo de los clientes que los puedo colocar acá y puedo volver nuevamente a mi página hub que es la principal que es la que cuando tú llegas como que resumen de lo que vas a hacer y pues no puedo negar que visualmente te va a tomar más tiempo hacerlo pero sí puedes hacer algo que se va a ver mucho más llamativo dependiendo de tu gusto y de cómo te gustaría que se viera toda la experiencia que estás haciendo dentro de Notion como en este caso ¿verdad? que esta es una plantilla aesthetic que es con los colores con las letras y eso hace verdad que cuando tú lo miras digas esto me encanta me encanta el área de trabajo ¿ok? entonces vamos a decir aquí que en lo que viene siendo la parte visual sí le damos el punto Notion porque Notion sí te va a permitir mover las cosas a tu gusto porque es una página vacía y simplemente es acomodarlo de la manera que te gustaría hacerlo y ahora hablemos sobre la flexibilidad de estas dos herramientas y es que Trello puede hacer muchas cosas con este estilo de Canva donde tú tienes que mover de una lista a otra lista y así vas sabiendo dónde te encuentras en cada una de las tareas y hace que sea simple en la forma de manejar el formato y de añadir nuevas formas de trabajo Trello también tiene ahora porque pues claro ha mejorado bastante y le han añadido nuevas vistas a vista de cómo se ven las cosas además de verlo en forma de tablero puedes verlo como calendario y otras alternativas más que tiene Trello que te ayuda entonces visualmente de acuerdo a lo que tú quieres hacer en el caso de Notion su flexibilidad puede ser desde a crear un CRM seguimiento de tus hábitos incluye ya plantillas creadas donde tú escoge la mejor para ti y entonces cuando hablamos de flexibilidad yo podría decirte que Notion tiene más flexibilidad porque tú puedes hacer que dentro de esa primera pantalla esa primera página que has creado tener varias cosas distintas y no es solamente verlo en formato de tablero cuando hablamos de tema de qué tan fácil es utilizar esta herramienta tenemos que ver también si te permite utilizarla desde el móvil porque muchas veces estamos en la calle y tú quieres saber si esta herramienta va a poder funcionar para ti y tengo que decirte que Trello tiene un app muy bueno para utilizar desde tu móvil ya sea Android o ya sea iPhone que funciona muy bien y realmente no es necesario que esté en una computadora para poder utilizarlo ahora Notion te puedes hacer par de cositas desde el móvil pero hay muchas cosas que no se pueden hacer desde el móvil y que te obliga realmente a estar frente de una computadora cuando hablamos de colaboración es que si tú no eres la única que trabaja en tu negocio y tienes otras personas que te apoyen esto es un punto muy importante que tenemos que entender de cualquiera de estas herramientas en el caso de Trello Trello tiene una forma también de que tú puedes compartir tus tableros tu workspace tus áreas de trabajo con diferentes personas otra cosa importante aquí que debemos entender es que al fin y al cabo estas herramientas ya sea Trello o Notion cada persona la va a usar diferente y entonces aquí lo que podría afectar es la manera de uso así que es muy importante no importa cuál de las dos utilices para otras personas trabajar contigo tener claro cuáles son estos procesos de cómo se va a utilizar y explicarle a tu equipo o a las personas que van a entrar de la forma en que tú lo utilizas y cómo te gustaría que lo utilicen para tu empresa porque cuando tú tienes esa claridad la persona va entonces a entenderlo mejor y poder entonces trabajarlo al estilo de tu marca si no entonces cada cual lo usa a su manera al igual que en Trello Notion también te permite asignar tareas a miembros recordatorios pero no funciona tan bien como Trello en ese sentido tienen unos diferentes niveles de accesos también pero como es tan abierto cada persona puede usarlo a su manera nuevamente y puede perder un poco los seguimientos porque lo más difícil aquí es no es que se vea bonito ni que funcione sino que te recuerde a cada una de las personas que trabajan contigo dónde están y hacia dónde van entonces si nos abrimos demasiado nos perdemos un poco yo diría que si comparando las dos con la forma de uso yo recomendaría que para colaboración entre estas dos herramientas Trello y Notion usaría Trello así que cuando venimos viendo esta comparación de estos temas que te tuve hablando anteriormente para mí la que podría ser más simple a la hora de uso la que te puede ayudar a que mantengas unos hábitos y que puedas comenzar a ya tener este día a día organizado es Trello Notion es para una persona que ya le gusta un poco más la parte creativa que tiene un poco más de tiempo va a poder montar las cosas desde cero y que realmente no le gusta el sistema de Canva de tablero entonces quieres verlo de otra forma distinta entonces ahí si te recomendaría Notion pero como vuelvo otra vez es una opinión muy personal y vas a saber cuál te va mejor contigo otra cosa importante también es cuando tú las pruebas empieza a probar una y mira a ver cuando empiezas a trabajar en ella entonces puedes empezar más rápido vas a ver que entre lo es escribe ya la tarjeta lo que vas a escribir y ya y en Notion pues tienes que ponerte a crear como dije de cero entonces estos son los puntos que tenemos que mirar en cuestión de tiempos en cuestión de cómo sabes utilizar estas herramientas y por supuesto si estás comenzando este proceso de crear hábitos en tu día yo sigo insistiendo que Trello es la mejor opción para comenzar ahora muy importante cuando hablamos de los precios es que en el caso de Trello si es solamente para ti tiene una opción gratis igualmente en Notion donde tú puedes utilizar toda la aplicación como tal y no necesitas tanto el tener que comprar las versiones de pago ahora si ya vas a trabajar con equipos con otras personas entonces tiene unas limitaciones en contenido y es lo que tienes que ver entonces esas limitaciones que es lo que te permite cada una trabajar como puedes ver en Trello Trello tiene también como te indiqué una opción gratis y mira las cosas que te incluyen y es lo que tienes que ir viendo cómo te da espacios y también hasta dónde te permite hacer las cosas pero ya cuando tú quieres requieres más espacio para poder subir más contenido como el Storage dentro de la herramienta pues entonces tendrías que estar pensando en utilizar otras versiones que son de pago Notion igualmente te permite crear todo en el 10 y es más colaborativo o sea te permite trabajar con más personas y realmente no es necesario que estés pagando por personas porque tú puedes compartir cada página como tú gustes ahora sí te dice que vas a poder invitar a trabajar dentro de la site tú puedes compartir con todo el mundo pero para que entren a trabajar contigo hasta 10 entonces ya aquí te limita la cantidad de personas que pueden entrar a tu Notion y si las requieres de más personas pues entonces tendrías que aumentar el plan entonces esto es algo que todo dependiendo de cómo lo vas a utilizar tú y de tus necesidades para que de esta forma decidas cuál de las dos pero yo creo que en las dos podemos comenzar desde la versión gratis y no hay necesidad de tener que pagar estas versiones te pago para comenzar mi recomendación es ver esto que te acabo de decir ver cuáles realmente las cosas que te gustaría a ti cómo te gustaría comenzar como te dije Trello siento que es más simple o también puede ser un híbrido donde podrías estar utilizando Trello para ciertas tareas y Notion como para tener todo lo que es la base de datos tener unas páginas mucho más bonitas para compartir de esos contenidos que tú necesitas compartir con otras personas y quizás se forme puedes crear ese híbrido entre las dos herramientas y así trabajar colaborativamente porque Notion si se conecta también con Trello y puedes de alguna forma u otra conectar estos tableros a Notion para que así como que todo esté fluyendo entre una herramienta y otra así que en pocas palabras recuerda Notion tienes que configurar todo manualmente y Trello ya te da las cosas configuradas con una base y donde tú puedes entonces adaptarlo a tu estilo depende de ti que te gusta más y también lo puedes utilizar de formas más complementarias ¿ok? listo espero que este video te sea de mucho apoyo y que te ayude a entender mejor estas dos herramientas y poder seleccionar cuál va mejor contigo con tu estilo de vida y las cosas como te gusta verla recuerda si eres nuevo en este canal no olvides suscribirte dale dedito arriba y por supuesto déjame saber qué aprendiste nuevo en este video en los comentarios que no habías escuchado anteriormente de estas herramientas o no sabías que eso podría estar que lo podrías hacer en estas herramientas como tal poquito más tiempo y nos vemos en un próximo video bye bye